Tenemos estas construcciones sociales que son muy arcaicas y que si las analizamos bien no tienen ningún sentido. Las redes sociales han explotado una vez más. Ahora una gran mayoría sabe quién es Megan Rapinoe y Alex Morgan, por mencionar solo a dos de las jugadoras de la selección de fútbol femenil de Estados Unidos, quienes levantaron la Copa de este 2019. Sin embargo hubo una gran ausente, Ada Hegerberg. El hecho de que Ada Hegerberg no esté en el Mundial visibiliza una problemática muy importante que atraviesa a otras mujeres. La mejor futbolista del mundo está renunciando a una enorme cantidad de premios y posicionamientos individuales, perdiéndose una competencia que sucede cada cuatro años en uno de los momentos top de su carrera y lo está haciendo por una cuestión de convicciones. Nunca, si es que muy pocas veces, hemos visto que en el deporte varonil alguien renuncie con ese poderío y esa figura por meras convicciones buscando dejar su deporte mejor de lo que lo encontró. La ganadora del Balón de Oro 2018, quien pertenece a la selección de Noruega, reprochó las condiciones laborales bajo las que se encuentra el fútbol femenil profesional. Un problema que no solo aqueja al país nórdico, sino que se acentúa en países como México. Claro, nosotras salimos 100 años después y por terracería. Ellos van 100 años adelante y siempre por la de cuota, siempre van por la autopista. No, entonces, claro, nosotros salimos, ah, no, pero no es negocio. Ah, pero pues es que no están muy en forma. ¿Cómo vamos a estar en forma si por primera vez, fuera de las jugadoras que han pasado por procesos de selección nacional, la mayoría de ellas no han incorporado a su modo de vida el deporte? Hay esa deuda histórica y creo que viene bien que sea el fútbol femenil porque el fútbol es muy popular y entonces de alguna manera el fútbol femenil se pega al varonil porque además como fue concebida y constituida la liga, copiando modelos en otros países, es que cada equipo varonil que ya construyó su afición, su historia, su afiliación en el corazón de la gente, tenga este fútbol femenil. La liga MX femenil tuvo su apertura en 2017, aunque solo 16 equipos alimentaban sus torneos. Para la apertura 2019 se sumaron tres clubes más. El fútbol femenil lo toman los equipos de una manera muy chancla, porque lo toman como, ándale pues, sí, está bien el femenil. Como suele ser todo en este país machista, que dicen, ok, si son las mujeres, bueno, pues entonces que lo hagan pero no les pagamos, está bien. Primero que lo hagan pero no les cobramos, luego que lo hagan pero no les pagamos, está bien les pagamos pero les pagamos poco, pero que lo hagan de este lado de allá, pero en un horario que entonces siempre termina siendo como este personaje arrimado dentro de la institución del club. La liga de fútbol femenil en Noruega y Estados Unidos han igualado el salario para hombres y mujeres. En México los salarios siguen siendo un problema, así como toda la infraestructura necesaria para una liga profesional. A mí me parece muy injusto que todo lo que tiene que ver con el desarrollo o para poder hacer una equidad de género, tenga que pasar por si es rentable o no rentable. ¿Cómo pretenden que se genere lo mismo si hay cinco décadas de atraso en el desarrollo de este deporte? Y no por una cuestión que hayan decidido las mujeres, una cuestión en la que sistemáticamente se nos discriminó y se nos oprimió. Y pretenden que mágicamente generemos lo mismo, no se preocupen, lo vamos a alcanzar muy rápido, pero hay una deuda histórica con el fútbol femenil. Es un derecho el que tiene, una. Dos, siempre agregan valor a la marca por donde le digas. Entonces, vuelvo a lo mismo, si les vas a aplicar el mismo rasero que un equipo, que una liga que tiene 80 años, 70 años, no la vamos a alcanzar. Pero, tú le puedes dar la vuelta, o sea, ahí hay un reto de mercadotecnia, ahí hay un reto hasta social y cultural que fortalece tu imagen y tu marca, y eso atrae a la gente. Aún hay mucho camino que recorrer para saldar la deuda que hay con el deporte femenil. El reciente mundial viralizó los problemas, y ahora la Liga MX Femenil tiene diversos retos que afrontar, con la intención de seguir inspirando nuevas historias en el deporte. Cada historia, pues, representa la posibilidad de cambiar el estereotipo, de mover las mentes, de ampliarlas. Hace falta ese tercer elemento que les recuerda a las jugadoras, que tienen en sus manos un mensaje poderoso y diferente. Pero ese tercer elemento tendría que entrar como para decirles, nuestro fútbol femenil, ok, nació después, ok, nació en incubadora, bajo de peso, ¿no?, pero se va a hacer un fútbol muy distinto, se va a hacer un mensaje muy poderoso.